Rumbay, Rumbay, Rumbay Hoy quiero confesarte que ya estuve con otra Estaba muy tomado, yo la tenía al lado y me provocó su boca Por mí ni te preocupes, que yo también lo hice Estuve con tu amigo, perdona si te digo que en el fondo yo quise Y a mí me gustó, me gustó, no voy a negarte que me gustó Discúlpame el descaro, pero te hablo claro, no fui yo sola, fuimos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ahora no me llames, tampoco me reclames, si, si, la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ya dejé en el drama, solo hay una cama, si quieres arreglamos un dos pa' dos Dos pa' dos, 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 dos pa' dos, dos, dos Aquí sacando cuentas, me doy cuenta, que no me importa si otro te paga la cuenta Yo con mi amiga, tú con tu amigo, después decimos que la culpa fue del vino Dicen por ahí que el que comparte siempre se lleva la mejor parte Por eso no me complico, dos pa' dos soy más rico Me gustas tanto, tú me gustas tanto A mí poco me importa si le metiste a otra Porque otra a mí también me dio y me dio Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ahora no me llames, tampoco me reclames, si, si, la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ya dejé en el drama, solo hay una cama, si quieres arreglamos un dos pa' dos Dos pa' dos, 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 dos Hoy quiero confesarte, que ya estuve con otra Estaba muy tomado, yo la tenía al lado y me provocó su boca Por mí ni te preocupes, que yo también lo hice Estuve con tu amigo, perdona si te digo, que en el fondo yo quise Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ahora no me llames, tampoco me reclames, si, si, la cagamos los dos Tú me hiciste lo mismo amor, tú me hiciste lo mismo amor Ya dejé en el drama, solo hay una cama, si quieres arreglamos un dos pa' dos Dos pa' dos, 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 dos Rumba y de fiesta Dos pa' dos